¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien mis babies. Estoy nerviosa, estoy emocionada. Tengo miedo a la vez, pero más que miedo. Siento muchísima felicidad de quererles compartir pues todo lo que tengo que decirles. No en este video, sino en esta nueva etapa que estoy comenzando. He aprendido muchísimo sobre mi persona, sobre quién soy. Sobre a dónde voy, qué rumbos tomar, qué no rumbos tomar. Y si esos rumbos que tomé no son los correctos, pues regresarme e irme por el otro rumbo que no tomé. Todos estos meses, babies, yo he pasado por eso. Todos estos meses, mis babies, y todo el año pasado fue que me he descubierto completamente. La mayoría de todos mis años la pasé con muchísimas, muchísimas inseguridades, mis babies. Que hasta la fecha la sigo enfrentando. No voy a decir que ya yo me siento súper u la mejor y que... No, babies. Créanme. Y las personas que están a mi alrededor, no, las van a dejar mentir. Que a veces sí, me cuesta muchísimo trabajo sentirme segura, sentirme en confianza. Ahora ya es mucho más fácil, mis babies. Porque pues ahora ya he trabajado tanto, tanto, tanto en mi persona, babies. Para estar bien contigo misma. Para poderles ofrecer mejores consejos, mejores videos. Simplemente motivarnos juntos. Siempre creo que he tratado de ser lo más transparente con las personas. Ahora tengo inseguridades, pero ahora las tomo con una mejor actitud. Con una mucho mejor, buena actitud, mis babies. Que eso me gustaría a mí, compartírselas. Pero yo creo que cada cosa que te pasa, es como que se va como que conectando. Yo creo mucho en eso de la energía, babies. Manita arriba, si tú también crees en eso. Pero sí, esta persona me contactó preguntándome que si mi Instagram lo usaba por entretenimiento nada más o por trabajo. Obviamente pues yo le contesté que pues por las dos cosas. Porque a mí en sí, esto nunca se me ha hecho como un trabajo, sino como un hobby o una diversión. El caso es que estuvimos conversando mucho. De hecho, hasta tuvimos una reunión y nos caímos súper bien. Anita, si estás viendo mi video, te mando un beso. Ella me invitó a participar representando más bien a Herbalife. Yo soy mexicana, mis babies. El mexicano tiende mucho a burlarse de todo. Hasta de nosotros mismos. Por eso me siento muy orgullosa de ser mexicana, babies. A veces nos crean una idea desde chiquitos. La vas escuchando a través de los años y tú solita te vas creando esa idea que tú piensas que desde chiquita esa era la correcta. Y creo, mis babies, que esta es una buenísima oportunidad para que conozcamos juntos esta marca. Yo creo que mientras tomes los productos correctamente, los adecuados para ti, si el otro 50% que es ejercitarte y comer bien, y esas dos cosas las juntas, puedo tener buenos resultados. El punto, mis babies, es que se me ocurrió este reto o dinámica, empezarnos a sacar las dudas o los mitos antiguos que tenemos. No sé si déjame en los comentarios, mis babies, si tú también tienes esas dudas de que las marcas reconocidas no sirven. Es que mis babies, quiero mostrarles el paquete. Yo creo que es mi primer paquete abriéndolo y ahora sé lo divertido que es grabarse abriendo paquetes. Ojalá me pudieran mandar más cosas, varias marcas. Estoy diciendo eso para que en verdad me manden. Vamos a acelerar el asunto porque este video no quiero que se haga largo. Aunque me dicen que voy a tratar todos estos productos juntos, making the world healthier and happier. ¡Sí! Ok, pero sí, babies. Hagamos el mundo más saludables y más felices. Y yo les voy a ayudar, babies. Van a ver. Van a ver. Ok, así viene. ¿Así? ¡Ay, yay! Siempre lo quise tener, babies. ¿Vean qué chido está? Amo el color. Antes de seguir con esto, no sé si ya se los dije, pero Herbalife no me pagó. Ok, vienen tres paquetes así. No sé la verdad que contengan. Trae como pines, trae, me imagino, pues información. Lo que más me interesa a mí es esto. Esto. Ok, vamos a ver qué contiene. Ya le estoy agarrando amor a sentirse bien, a hacer ejercicio, a alimentarse bien, a pasarla bien, porque no creen que, ay, sí, ya a cagarla la santurrona. No. Yo me la sigo pasando bien. Ana me dijo que esta es su favorita, así es que quiero probarla, si les quiero decir, mis babies, si sí, está buena o no. También trae el té. Creo que este es el que me dijo que un té que te da mucha energía y que no sé qué. Viene muchísima información, babies, que pues obviamente voy a tener que aprender. Vamos a tener que aprender juntos. Lo que a mí más me emociona de esto es obviamente empezar a consumir el producto. Si a mí no me está funcionando, ya sea este té, pero la proteína sí me está funcionando, yo créanme que con los ojos cerrados se los voy a decir. ¿Saben qué, mis babies? Pues esto a mí no me está funcionando, pero a lo mejor a ti sí te funciona. Lo que sí quiero dejarles muy claro, mis babies, es de que todas y todos tenemos organismo diferente. Estén muy, muy, muy pendientes, mis babies, de todas mis redes sociales, ya que voy a estar empezando a poner diferentes cosas en mis tres plataformas principales, que son Facebook, Instagram, obviamente YouTube. Pues sí, mis babies, estén muy, muy, muy pendientes de estos próximos días, porque la vintage vengo con todo para tratar de ayudarte. A sentirte un poquito mejor. Gracias.